...a nivel mundial, esto solamente se ve aquí, en Centroamérica, en América, en todo el planeta, en todas las universidades más famosas del mundo, es uno de los principales capítulos para los jóvenes, y últimamente se ha existido en los colegios, desde los colegios se viene discutiendo este tipo de ideas, vamos a hacer un antecedente, antes de empezar con la teoría, porque es evidentemente teórico, algunos se van a sorprender tan teóricos, que hay cosas que no existen, hay cosas que vamos a tener que colocar ahí para poder elaborar los gráficos, los esquemas, las tablas, es decir, introducir las matemáticas a la economía, pero con unos presentes, con unos inventos teóricos, si tú le sacas esos inventos, esta clase se cae, se cae en la clase, ya no podemos seguir explicando, ya me dice, profe, olvide de esa teoría, ese invento, ya, disculpa, cerramos el tema y nos vamos, con unos inventos, con unos inventos, la frase, y es que no aplicamos este invento, a ver, de ahí dice, ¿cuál va? ¿qué significa ese hecho hay un?, ¿porque le dan?, ¿con lo que le dan?, ¿porque le dan?, ¿porque le dan?, ¿porque le dan?, ¿porque le dan? ¿porque le dan?, ¿porque le dan?, ¿sí? Entonces, este es un intento neoliberal para dar sentido a toda la clase. ¿Qué consiste? En que todo lo demás permanece constante. En matemáticas, si algo permanece constante, ¿se toma o no se toma en cuenta? ¿Se toma en cuenta? Si está constante. Si es constante. Si es constante, siempre va a ser lo mismo. Si esto va a ser siempre va a ser lo mismo, entonces ya no se toma en cuenta. No va a trabajar con otros factores que van a vaciar, que van a ocuparse. Para esto no van a tomar en cuenta si siempre lo es igual. Si siempre lo es igual. Entonces, olvídate de eso. Que se pierda de la realidad. Que se pierda de la realidad cambiante. ¿Por qué? Porque está en vuelto constante. Estos son conceptos matemáticos que se incorporan a la economía para que esta funcione con todo su característico. Entonces, esto surge en el siglo XVIII, cuando los economistas liberales alimentan una serie de ideas, como por ejemplo, como por ejemplo, la ley de la opción de la demanda, la teoría de valor-trabajo, por ejemplo, también la no intervención del Estado, bueno, y así, muchos, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Quiénes es el máximo representante de esta teoría, liberal? ¿Quiénes es el nombre de la economía? Ya hemos mencionado varias veces, ¿ya? La opción de... ...Riqueza de las Naciones. se llama Adam, entonces surge en el siglo XVIII, empieza el fundador de todo esto, el fundador es Adam, el siglo XXI. Este es un intelectual, muy interesante analizar, porque él no es que sea fuera de la luminaria, no sea el máximo, sino que su ventaja es que él estudia a todos los economistas y sabe lo que hace, lo sintetiza, lo resume, lo presenta de la mejor manera y le da como un cuerpo orgánico, una doctrina, ¿no? Una doctrina. Este lo hace, no sonido, está, por ejemplo, está el economista de Adam aquí, está con el otro economista, Martín, 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 Martín. Martín, 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 Mart Y todo estaba bonito, todo estaba bonito para la burguesía europea, los empresarios estaban en la gloria, todo estaba bien se enfoca, hasta el siglo XIX, ¿qué pasó en el siglo XIX? En ese año aparece un economista que desparada, reputa, critica la teoría liberal y demuestra la invadidez de esas ideas, demuestra la inconsistencia, demuestra que está mal planteado, que no es cierto lo que dice la ley, ¿cómo se llama ese economista que hizo esa tarea titánica? Decir al liberalismo y demostrar todas sus carencias, sus debilidades y reputarla correspondientemente. Exacto, muy bien. Es reputado, es reputado por el fundador de la justicia científica, ¿no? Carlos, Carlos Máñez, tu amigo Federico, Federico. En el plástico y economía, estos son clásicos, ¿ya? Tenemos que acordarnos qué es posible, en la vista de lo que comentaría, hacer la biografía. La biografía, en la historia, en los cuadernos, pero un tiempito, ¿sí? En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Son clásicos, son clásicos, no solamente para la población, para la vida profesional, para la vida universitaria, para la vida en trabajo, para conversar, hablar, ¿no? fundamental, refutar. Porque cuando uno ya sale al trabajo se encuentra con todas las ideas. Y tiene que defender un punto de vista, ¿no? No va a ser uno que escucha todo lo que dicen y no te acagaría. Pero para refutar. Para responder las ideas de los compañeros. Entonces, Juan Omar es un libro El capitalismo. Que hizo el capital demostró todas las debilidades, carencias del liberalismo. Pero, obviamente que el socialismo entró en la fogeo, ¿no? El socialismo entró a este pero a nivel mundial. ¿Azón el Perú? ¿Quién lo trajo? A ver, ¿quién trajo el Perú? El socialismo científico está ahí en una separata, se está anulando, sonriente. Y separata, miren, como se observa, hay una llegada y un momento. ¿Él es? ¿Cómo se llama él? ¿Quién es su nombre? ¿Él es Román José Carlos? ¿En qué libro vamos a hacer? Los siete. Los siete. Apunta, por favor. Los siete ensayos. También es obligatorio su lectura. Es un libro pequeño, ¿no? No lo he dicho, ¿no? De un fin. De un fin. Claro. Para llevar a la tarde, ¿ya? Están viviendo en el carro, en el tren, en la casa, que se vive en las... a todos lados, ¿verdad? Entonces, se difundió. Y el liberalismo entró en decadencia. Entró en decadencia, entró en graves problemas. Pero, 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 a fines, a fines del siglo XIX, en el siglo XX, ¿qué sucedió? Los grandes empresarios no permitieron que el socialismo siga avanzando. Y aportaron, es decir, financiaron, buscaron gente preparada para el sistema. Ahí está, por ejemplo, el título de Adam Smith, ¿no? Esto fue Inglaterra, ¿no? Inglaterra, fue el centro, el foco, el foco, el foco, el foco, lo que sirve ayudó a la tierra, ¿ya? Ahí está, en los universidades, en el T.A.R.M. A.R.M. 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 aparece, con el congista, bien, financiado, bien, apoyado por todo el Estado, o con toda la universidad, etcétera, él se llama el famoso Alfred Marshall. Y Alfred Marshall es el escultador y el creador que es entender las cosas de manera matemática, utilizando las estadísticas, ¿no? aplicando fórmulas, ecuaciones, reducciones, una serie de criterios matemáticos ahora aplicados a la economía. Y eso se llama, él es el padre, el padre de la microeconomía, microeconomía. Él fue el que recuperó de los escombros y abajo, con una teoría destruida, la reputada, ya, él se encarga de, de coger esa teoría, darle forma matemática, para darle más consistencia, darle más, eh, administración, introduce, introduce la matemática, introduce la matemática. Por ejemplo, las ecuaciones, el plano cartesiano, las tablas, la revolución, los constantes, todo eso, es un pensamiento matemático. Y ojo a, el, que son matemáticos, que son economías, que son todos, pero su fuerte, es el manejo de los números. Y, aquí como él, va a llegar a más matemáticos, y se van a llegar en cantidades espectaculares, ¿no? es el único, más importante, que es el que denomina, bien, la matemática, tan clara en la economía, le va a dar otra, 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 ¿no? otra alimentación, ¿no? Supuestamente, más riguroso, ¿no? Más científico, más exacto, ¿no? Algo que es el, 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 le damos la atención, ¿no? Pero en el fondo, lo que estaba haciendo, era distraer la atención, de los economistas, hacia, eh, fórmulas, que también son importantes, ¿eh? No llegamos a la importancia, pero, ya dejamos de estudiar la pobreza, la miseria, la lucha de clase, la riqueza, esos temas, ya se olvidaron, ya. Ahora, tenemos que estudiar, la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, la teoría de la empresa, la teoría de los precios, la teoría de esto, y otro, ¿ya? Entonces, sí, de acuerdo, hasta ahorita, cuando una señorita de una academia X, ella, de la economía, y yo, la teoría, en su salón, en la época de los 2000, ella era, era la delegada del salón, y era organizados compañeros, compañeros, ya de esto, el otro, aquí, ya todos, vamos a discutir, debatir, realidad nacional, vamos a invitar a alguien, que ponga a salir, y todos debatimos, y los compañeros, con gente, los emocionados, ¿no? Ah, es una lideresa, compañeros, respeto, respeto, ¿sí? Compañeros, ni ustedes, de fruta roja, no, presenta la tarea, porque necesitaba a todos, los que fallaban, ¿no? Esos que fallaban, se corregían, avergonzados, ayer bien, de ver su tarea, y mejoraban su puntaje, y muchos ingresaron, a su espíritu, y a ella, la veo, ingresando a la vida real, ¿no? Un día le encuentro, ¿cómo estás? Profe, estoy apurado, ¿qué pasó? Tengo que resolver, 40 problemas de matemática, ¿estoy conculado, matemática o economía? Estoy en economía, pero todo está matematizado, pero ahorita, me voy a dar una toma de la universidad, historia de la edad, Profe, he dejado a mis compañeros de salud, un río plantado, una pincera, en la toma de la universidad, pero ahorita tenemos que ir a buscar un matemático, para que se le ayude a resolver todo esto, y la marcha, y eso, y nosotros, ya no tenemos tiempo, disculpen, si se fue por eso, y no, a buscar a un profesor de matemática, para que se le ayude a resolver, porque si no, le jalaban curso, y jalarse de curso, ¿qué significa? ¿gratis o pagado? Antes era gratis, y bien, nunca te jalabas, y nadie no te cobraba, ahora, te cobran, y encima, se está de jalado, una o dos veces, y hacen contigo, te votan, de la universidad, la famosa, Trica, ¿has escuchado? ¿No te escuchaste la Trica? Te jalan una vez, te jalan otra vez, y te jalan la tercera vez, pierdes tu matrícula, o sea, se sacan de la universidad, y tienen que volver a postular otra vez, a ese nivel ha llegado, a ver, ¿y un San Martino, sale jalado por relajado, o por problemas económicos? Mayormente, porque no tiene ya, no tiene fantasaje, tiene que ir a trabajar, tiene que buscársela, y ya no está cumpliendo con las tareas, ya no puede, mayormente, también es relajado, obviamente, pero, así sucede, entonces, las matemáticas, producen, por ejemplo, en la especialidad, así, ¿no? La economía, les voy ya, analizando, ¿ya? Contabilidad, administración, tienen que dominar bien las matemáticas, ¿ya? En San Marcos, todavía el asunto está, ¿ya? Pero en las privadas, como la pacífica, la de Lima, ahí es full, full, lo que dijo él, esto es el tema, aquí hay de estar, el pobrecito, que hicieron, el piques, ya te miran mal, te conviertes en la obesita negra, ya no te pides trabajo, no tienes buenos contactos, ¿verdad? Te ven como el crítico, ¿verdad? Esta chapa te va a, el caviar, el caviar, como es privada, es que el pique es izquierda, porque los pique son de derecha, casi todos son de derecha, ¿no? O sea, este derecho es derecha, este derecho, este derecho, para que no se lo hagan, ¿quieres saber cuál es la ideología del hombre de la derecha? Es esto, esta es la verdad, ¿cuál es la ideología del hombre de la izquierda, del socialista? Es esta, la verdad, la idea de Carlos Marcos, en el plano económico, en el plano político, social, cultural, así se van los miembros, ¿no? Por esa razón, en la universidad, los jóvenes ya sientan profesión, ¿no? En el colegio, hoy estamos, no nos gusta esto, no, pero en la universidad, En la universidad ya, cuando convergen a los amigos, porque es un tema, ya discúten, debaten, es el decente, ¿no? Porque mientras más debaten, tu pensamiento crítico se va a dar, y va a estar estudiando, y va a decorar lo que es tu orientación, forma de explicar, lo que vas a hacer de tu trabajo, ¿no? Este trabajo va a explicar todo lo que está aprendido, ¿no? Cómo se desarrolló, y tal, lo que tú, ¿no? Entonces, la matemática, y se difunde, y se da la discusión, la discusión, a nivel mundial. universidades privadas, más caras, pero yo sí, que esté en el nivel, en el nivel alto, en el nivel, muy el siguiente, muy el siguiente, el siguiente es, que te manda a leer, los clásicos, o sea, no vas a leer un intento, te manda a leer, el libro de alto en marcha, te manda a leer, el libro de su armilla, el libro de marzo, la biblia para ellos, pase lo que pase, es, álvarme, y eso te va a hacer, en la seguridad, te va a pedir tu libro, te va a pedir tu libro ahí, vas a ver ahí, riqueza de las naciones, ahí leyendo, no solamente de economía, ahora habla de filosofía, habla de moral, de ética, su campo de lección es amplio, amplio, ¿ya? Bien, ese sería el antecedente, para entrar a lo que es el tema, el día de hoy, que es la teoría de la demanda, ¿ya? Y en pocas palabras, la demanda, es, son, el conjunto, ¿ya? el punto, de, cantidades demandadas, cantidades, desmandadas, a determinado precio, que es el comportamiento, el comportamiento, del consumidor, y eso es el acuerdo, ¿a qué profesor? El acuerdo, principalmente al, precio, ¿ya? ¿Entonces? Los equipos de la demanda, la demanda, dentro de acá, es el que nos va a dar, el estado, atrecia, como vamos a ver acá, los precios, y la cantidad, y el terapéutico, está demandando, el producto, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces decimos, que si un precio es, 20, 40, 60, 60, o sea, también, si te ayuda, el producto, que me diga, si el precio es barato, ¿cómo será la cantidad, de mandada, chica o grande? Transición, ¿gracias por qué? Está barato, ¿no? Nosotros los consumidores, ¿qué buscamos? ¿Cosas caras o baratas? Entonces buscamos nuestra compé, algo favorable, ¿sí o no? ¿Qué propósito? Acá ponemos, 10, 30, 40, 50, ¿dónde debo interceptar, el precio 20? ¿Cuáles son las cifras? 50. ¿Ya? Sube, 40, ¿qué va a pasar a ver? Vamos. Ahí ya. Ya me está con un problema de salud, me avisa, para darles al uso, ya me está con suelo, me está con un cansancio, me avisa, por favor, veo a tres jóvenes en este momento, descaídos, descaídos, pueden salir de los lácteos, pueden pedir permiso, ver su estado de salud, como estamos en pandemia, no podemos descuidarnos, ¿ya? un saludo a la señorita, se dormía, todos decían, aburriría, no se le tardará, fueron y estaba corriendo, si, inmediatamente la doctora tuvo que llamar a su padre, lleva el coquero, se la llevaron, ok, y es así, ¿no? No podemos estudiarlo, veo tres alumnos, están en esta situación, el estudio puede salir, dejar, tomar aire, estar, sin ningún problema, ¿ya? ¿Quién? Decíamos, si el precio sube, ¿qué sucede con las personas? ¿Aumenta o disminuye? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero si sigue subiendo, más caro, este sigue, disminuyendo. ¿Tienes razón? A ver, porque a lo más caro, ¿qué hacemos los consumidores? ¿Estamos? Los más caros nos perjudica, ¿sí o no? Entonces, sigue, ¿ves? Muy claro ya, ¿cuántos compramos? Poquitos, poquitos compramos. ¿Qué hacemos entonces? Puntamos, estos puntos, y esta es la demanda. La demanda, es el conjunto, de cantidades demandadas, que salen cuatro, pero son infinitos, son infinitos. ¿Ves? Ahora, ahí está la demanda, ahí está la cartera de demanda. Vamos a poner acá, la presencia, la demanda, es el conjunto, de cantidades demandadas, ha determinado precio. ¿Ves? la cartera, la cantidad de demandadas, ha determinado precio. todo es en la demanda. ¿Es positiva o negativa? ¿Qué dicen las matemáticas? Si se va hacia abajo, si está disminuyendo, ¿positiva o negativa? ¿Es positiva o negativa? A ver, la relación precios, cantidad demandada, ¿era directa o inversa? ¿No? Es matemático, ¿no? ¿Directa o inversa? ¿Está bien? Muy bien. Es inversa. Cuando los precios suben, ¿qué pasa con la cantidad de demandada? ¿Va? 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 La misma relación. ¿Va? ¿Listo? Ahora que ponemos acá, ¿qué es la cantidad de demandada entonces? Es una. Una. Estas son varias. Acá es una. Una cantidad. Cantidad. Si bien es servicio. Si bien es servicio. Si bien es servicio. Solicitado. Solicitado. A un determinado precio. A un determinado. Tres. Listo. Ahí está. ¿Verdad? Tres. Profe, ¿cómo se representa esto? Así. Mirá. Q. ¿Verdad? Ese es Q, Profe. El Q es la cantidad. La cantidad. El Profe, ¿qué es la letra de chiquita acá arriba? La letra de X es la hermano, ¿no? La X, ¿qué te refieres? ¿Qué te refieres? Un bien cualquiera. Pueden ser cuadernos, pueden ser libros, mochilas, computadoras, etc. ¿Verdad? Porque así sería la representación. Y esta de acá, ¿cómo se representa? Simplemente con la letra D. La letra D. ¿Qué falta de introducción? A un determinado. ¿Ya? ¿Listo? Por favor. Por favor. Ya. Gracias. 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 a los jóvenes, ¿cuánto pararía, por ejemplo, por una limonada de litro, así, en la lista, ¿no? Un poco de hielo. ¿Cuánto más o menos? Dos horas. Dice, una botella de limonada a ver el sol. ¿El invierno? Nada. ¿No? ¿El invierno? Bien. Ya. Entonces, miren, este es un caso, un caso, un caso. Y aquí vamos a ver uno. ¿Quién? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Por ahí? ¿Está claro? ¿Todo? ¿Seguro? Ya. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver acá, los factores que afectan a la cantidad de mandadas. Por ejemplo, el precio de bien. ¿Ya? Pero, ¿qué puedo ver? En práctico, el precio tiene en relación a la cantidad de mandadas de bien. ¿Ya? Y tiene cantidad de mandadas de bien. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? Y tenemos el precio de ese bien. ¿Qué pasará con la cantidad de mandadas? ¿Sube? ¿Se mantiene o baja? ¿O baja? Claro. ¿No? Si esta regla le gustaba un pozole. ¿No? Si hubiera siete soles, los que compramos reglas ya, no, disinuemos nuestra cosa, ¿no? Por lo tanto, esto puede disminuir. Disminuir. ¿No? En otro paso, ya. En otro paso, vamos a decir, si el precio sube, sube, la razón. Si el precio baja, ¿qué pasa con la cantidad de mandadas? Sube. ¿Ya? 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 Ahora, con los ingresos, los salarios que tenemos, ¿no? los salarios que tenemos, ¿no? ¿Ya? Es un caso. Es un caso. A ver, ¿qué sucede si los ingresos? los ingresos bajan. Si ustedes los ingresos bajan. La identidad, la identidad, el bien. ¿Qué bien? ¿Quiénes son? Bienes inferiores, bienes verdes, bienes grises o bienes normales. ¿Cuáles son cuatro bienes? ¿Cuáles más ríos? ¿Listos? Los ingresos bajan. Estamos dejando de conseguir todos los bienes normales. Puede ser un bien normal, la carne de pollo o la menúe. Los ingresos bajan y aquí suben. Los ingresos bajan y aquí suben. ¿Qué? Es por una cantidad de arreglar. ¿Cuáles ya no estamos comprando bienes caros? Estamos comprando bienes baratos. ¿Cómo se llama ese bienes baratos? Con bienes inferiores. Inferiores. Abandonamos la carne de pollo. La pechuga, ¿no? Se lo pesamos, lo matemos de todo, ¿no? Abandonamos. Ahora, lo tenemos en el caso del segundo, es el ladito del pollo. Le tenemos el pimenticito, ¿no? El corazoncito, el pescuezo del pollo. ¿Qué más se ve? La molina. Esta molina que es muy atractiva, ¿no? Esta, la vemos acá, ¿ves? Mira, bajan los balayos, tuve, el tuve, el tuve, el tuve, el tuve, el tuve. A ver, ¿qué sucede acá? Compramos zapatos, zapatos, vestir o sandales. Claro, aumentamos la cifra de sandales. Sandales, ¿no? A ver, compramos pantalones, vestir o sol. Sol, ¿no? A ver, otro ejemplo más, por ahí, compramos un cuaderno, siete colores, con alambre incorporado, ¿no? Con alambre, o un bloco. Un bloco, parece un montón, ¿no? Un bloco, ¿sí? Entonces, el tabio mismo, este es lo que nos ayuda, ¿no? O algunos, algunos que van a comprar, antes comprábamos estos libros, ¿no? Un papel listado por la computadora. ¿Alto? Un bloco, ¿no? Un bloco, sí, como lo tienen, que papel es para aquí, pero... Para hacer la computación. Hace un tiempo, hasta traía, verdad. Traía los estudiantes de papel, atrás impreso, todo. Pero al otro lado, la no quito. Ahí, así, a mí. Se compran costillos. Costillos. Que era muy diferente a por arte papel periódico, o papel... Pulse, ¿no? Claro, el otro es más barato, el otro es más barato, son bienes inferiores, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, bien. Ahora, en la correda, aquí tiene, acá, suba, baja, allá, bien, 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 más. El otro es más barato, el otro es más barato, el otro es más barato, los ingresos suben, ¿qué pasará acá? ¿Qué pasará en la tarjeta matada? Voy a sustraer dos fotos, ¿no? Voy a sustraer el packing. ¿Qué vas a poner ahí? Los cíndolos, los activos, ¿no? O sea, ya los niños te pagan 0,000 soles, ahora te pagan 2,000, 3,000, 4,000 soles, imagínate. ¿Qué pasa con la menudencia? ¿Qué pasa con la menudencia? ¿Qué pasa con la menudencia? Ya, ya, te olvidaste, ¿o no? Ahora, ahora te compras el par del alto, o de comprar el par del 3, ¿no? Entonces, ¿qué está dejando de consumir? Exacto. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Periódico. Vamos a ver. Para la persona que haga un brazo, falta uno, ¿no? Ahí es. Bien. Cuando se sube, ¿eh? Bien. ¿Lo vienes? Normal. Bien. Bien. Mi preferencia son ya individuales, ¿no? Por ejemplo, acá en el álbum seguramente a uno le gustará la música, clásica, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué es el músico? Por ejemplo. Estorio, ¿no? El otro. Otro clásico. Mozart. Muy bien. Otro. Escocia. Otro. Escocia. Escocia. Espeja, ¿no? Pero por ahí se troba mejor la cumbia. Una cumbia. Y esa cumbia, ¿no? Escocia. Escocia. Escocia, ¿no? Nargonía, ¿no? Agua, marina, claro. Argonía, 10. Un poquín, un poco, ¿no? Eso se me gusta. Se me gusta de cada uno, ¿no? Entonces, eso depende de la psicología de cada uno, ¿no? Eso depende de cada persona. Eso depende de cada persona. en conmigo de José María Reguera, que dormí el día sábado. El día sábado estuve cinco años, frente a frente. Queda ahí con un arpa de costado. Es que estamos homenajeando a un compañero que le falleció por el COVID, que es San Marcos también, el doctor Seixasol como convertido. Homenajeando su memoria. Porque tenía toda su vida, dedicó a la edición de la raza peruana, sin libertad, sin cambianza, y estuvimos desde las siete de la noche hasta las una de la mañana, full arpa, full teolín, full canto. a Yacuzano, a Purineño, a Huancaino, y todos ahí cantando, sin necesidad de vigor y nada de eso. Con la foto de él. Ahora empezamos a hacer eso más seguido y vinculamos a los jóvenes. Hay jóvenes que también hacen lo mismo. De 25 años. Con los jóvenes que tienen eso, necesitamos relacionarnos a esas generaciones, ya. Son preferencias, son gustos. Otros les gustará seguramente, va, van, ¿no? O quizás es la música de reto, ¿no? Los académicos creo que no, ¿no? Los académicos no. Por ejemplo, acá, la música, música clásica. Conjunto a la música clásica, vamos a ir a encontrar nuestro disco, nuestro USB de mil canciones de música clásica, el de la música, ¿no? O acá también, tuvimos también nuestra simpónica, ¿no? ¿Alguien ha ido por detrás de la simpónica nacional? ¿No había, no? Bueno, después tal vez que son las metradas. O sea, pero se podría dar otros pasajes de 500 soles, ¿no? Sí, 500 soles, han pagado para los... Bien, una serie clásica, lanza, canto, forma de vestir, forma de peinarse, bueno, una serie de detalles, ya, que demandan, pues, realizar algún pavo, ¿no? Sacón, etcétera, ¿verdad? El clima, a ver, si es verano, ¿qué pasa con la cantidad de panada de helados? Tue, muy bien, tue, so, le meto, inteligente, ¿ya? Simplemente, tenemos un espacio, toditos, empiezan a encontrar, de los helados más baratos, de un dólar, hasta los helados le costan 30, 40, 40 dólares. Me han dicho que hay comida para baratos, que puede ser metido 120 dólares. Sí, estoy conversando hace poco, conversé con una señora que vende comida para gastos en 12, 12, en unos lugares venden comida para gastos. ¿Alguna señora? Sí, habíamos terminado con el camino para gastos. Si para atrás están pagando con un kilo de 10, 14 soles, un poquito nada más. Antes del gato ponía dos pa segundos, dos, tres, un papecito, ¿no? Ahora, ahora ya, comiste el gato, ¿no? Ya no quiere, ya habrá que hacerle su patrocita especial. El perro también, ¿no? El perro especial. Encima ya tienes un fiesto. Ya tienes un fiesto. Ya tienes un fiesto, ¿no? Ya tienes un fiesto, ¿no? Ya van a hacer los perritos en el barrio, Ya van a hacer una fiesta con torta del barrio. ¿Cómo se llama esta corriente con la letra A? ¿Cómo se llama esta corriente con los óptica? El alivarismo. ¿Dónde se llama el alivarismo? ¿En Perú o Europa? Claro. Es lógico. Es lógico. Es cierto que ya la gente está tan despechada, tenamente, ¿no? Pero acá en Perú, donde hay hambre, ni sed, ni pobreza, ni malancia, haciendo esas cosas y no tiene... Claro. Somos problemas, vale. Es cierto, ¿no? Somos problemas, vale. Pero no, como el señor Coquera, ¿no? Algunos dicen que... Hay un problema, ¿no? Bueno. Hay un problema en este tema. No, 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 no. Hay un problema en este tema. No, 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 no. Son temas particulares. Ya. A ver. En invierno. ¿Qué sucede en invierno? ¿Qué cantidad de cortada aumenta? El consumo de... De morriente. De morriente. De morriente caliente, ¿no? Con ropas. Ropas de este tipo. Ronca, grueso, ¿de o no? A ver. Eh... ¿En qué calidad encontramos la mayoría? La Gorunkpipa o sin técnico. ¿Sabes cuándo será Gorunkpipa de verdadero? Y su matamita al igual a... O estáis pimientos soles. Ahora, si dicen 50 soles, es un clima, pero bajito, la mayoría dicen que hay un poquito de clima, pero si dicen 50 soles, es un clima completo, el pantalón es un clima más caro, el zapato de cuero, 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 100 soles, entonces creo que dicen 100 soles, es un clima también, pero como uno de la vaca, como uno de la vaca, el gobierno no paga hueca, así es, ya, así es, la publicidad, por ejemplo, nos obliga a consumir qué producto, a ver, beneficiosos o dañinos, ejemplo, o católica, o sea, los той plantas, los decíos a los decíos, los decíos a los decíos, los decíos, los cadíos, los decíos, 00Dad of the prz if to drop or their pain, si Yea, los decíos a los decíos, 00奇怪, and there are very of the rule, what is it, yo sé, sdbmgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg no compartirlo pero en realidad estas bebidas son tan que erígenas que se utiliza en el sistema óseo y en fin uno de los atlarexos la gente yoksuna no tienen su constitución es que así ya han escondido reconsejodibles después están llevándoles a los cristales con coma y abecina coma y abecina en esos prególos Otro dice que da personalidad, que da psicodestímida, que da seguridad, que da alter al timón, que se lea, 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 que se lea. A veces, es inconstante, ¿no? Debo tener la casa que está, no sabemos para decirle, pero de bolígrafo, ¿no? Bien. Pero esto es un motor. Si quería hablar, en el bien, a ver, ¿qué es mi rival? Mi rival. A ver, la parte del código. Vamos a ver acá, precio, el producto es la calidad de matada de este producto. El producto, el precio, la calidad de matada de este producto. Bien. A ver, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? El pollo, carne de pollo. Y acá está donde el pescado. El pescado. Vamos, cualquier día, ¿ya? Digamos que el precio del pescado sube. A ver, ¿dónde debo colocar la flechita? Ahora, al costadito, o al otro lado. Acción. ¿Veis? Ya. ¿Dónde debo? Ya. Claro. Podría, ¿dónde está? Vamos a ver los tres, ¿también? Pero cuando se sube, se puede poner acá el caliente. Pon acá el caliente. ¿Veis? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Ya? Y se puede poner más ejércitos, ¿ah? Más ejércitos. Por ejemplo, a ver. En el de. En el de los caminos. Un lápiz. Un portamino. ¿Cuál es el tema? ¿Se trae más? La rueda de portamino. En el cap. No ve. No ve. No ve. No ve. ¿Veis? 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 Entonces, ¿dónde está? ¿Veis? 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 ¿Veis concadreos? ¿Veis? ¿Veis concadreo? ¿Veis concadreo? Viene concadreo. ¿Veis? Viene con采untamiento. ¿Veis? Por ejemplo. ¿Veis? ¿Veis? O sea. La demandada. ¿Veis? El precio. La demandada. A ver, un complementario, cuando vas a consumir un vaso de leche que está afectando el complemento. Listo, entonces vamos a usar generalmente, damos azúcar. Acá ponemos azúcar. Otra opción de la azúcar, que está consumiendo otros, stevia. 100% de salud, no solamente para los organismos, sino que hay para bolsillos, que es más barato. Si, vamos a dar el estérmico, muy despierto. 100% de salud. Tiene la cifra de estar todos los 4 motores, pero no conviene. A ver, ponemos a tratar. ¿Qué pasa si el precio de la leche sube? Después de la leche sube, entonces, como esto se está conjuntamente, vamos a desplazar este producto. No vamos a desplazarlo, ya. Y tampoco desplazar. Por lo tanto, este empieza a... Último mismo. ¿Ya? Esto nos junta. Junta los dos. Uno puede precio, afecta al otro, porque ya lo dejamos de consumir. ¿Ya? Entonces, aunque el azúcar tiene un gas especial, ¿no? El azúcar, no sé, un bien, un... Sí. ¿Qué dijo? Pero realmente no respeta la leche bastante del alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene muchos sustitutos, ¿no? Hacemos estéril, ¿no? Estéril... Ah, estéril. Podría entrar acá, ¿no? Sí. Estéril. Estéril podría desplazar la leche. Pero hasta que se descone despedida, esto es desplazable. Por eso se llama DEMIFE. Listo. Ojo, por favor, copiamos. Ojo, copiamos. Copiamos, copiamos. Ahí. Ahí. Gracias. 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 Son siete nomás. El precio. El precio. A ver, fíjame el segundo elemento. El segundo elemento. Dos. Y tres. Fíjame el tercer elemento. El tercer factor. Sí, el tercer factor. Lo uno. El tres. Dígame. El cuarto elemento. El cuarto factor. El clima. El clima. Dígame. A ver, el quinto factor. El quinto factor. La. ¿No? Muy bien. La. Pues. La silla. Vamos a estar. Cerramos. 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 A ver. Hasta ahí. Podemos trabajar. Dos variables. No. No se puede. Como son matantes. No. Uno. Dos. Tres. Siete. Oye. Se faltan a uno. No. Son matantes. Entonces. Como no se puede trabajar así. Que ha hecho el neoliberal. El neoliberal. Y ha aportado un artificio. Algo. Que ha inventado. Mira. Y así le aplica. ¿Qué hace? Y ahí le aplica. El famoso. El. Ser dispario. Es el dispario, profe. Ser dispario. Significa. El. 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 Todo lo demás. Todo lo demás. Permanece constante. constante. Y algo que permanece constante, lo tomamos o no lo tomamos en cuenta. Se tome en cuenta. Por lo tanto, todo esto ha desaparecido. Y surge, mira, aparece una representación más pequeña, más pequeña. De esta manera, mira. La cantidad demandada de un producto X. En función solamente al precio de ese producto X. Listo. Y ahora sí, sale en todas las tablas gráficas. Todo lo que quieras hacer. Y cesamos, ¿ah? Vamos por la tabla. Profe, acá ponemos precio del producto X, cantidad demandada del producto X. Miren, puedo poner un sol, dos soles, tres soles. Puedo poner mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, un millón, dos mil. Voy a poner arbitrariamente. Y siguiendo, así como ustedes también pueden escoger, le voy a poner diez soles. ¿Cuál es lo importante? Que sea de menos. Diez soles, veinte soles, treinta, diez y cincuenta. Cuando el precio es barato, ¿qué sucede con las personas, con los consumidores? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Te voy a poner acá, que le estamos en las cantidades, ¿no? Voy a ponerlas aquí altas, como si fuese cimiento. Pero mucho, profe, se compone cincuenta. A ver, ¿qué pasa si el precio sube? ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Es un poco, porque ya no compienes. Es caro. Entonces, doce, trabajamos. ¡Cofe, sigue subiendo el precio! La gente sigue incluyendo. ¡Muy caro! Un poquito, ¿ya? Un poquito, ¿ya? Un poquito. ¡Clarísimo! Este es una forma. Ya salí. Esto es lo que quieren, logramos todos. Y esto lo diremos a la gráfica. Y la gráfica, es la que está aquí, mira. Este es el precio de X, y este es la cantidad demandada de X. Y aquí voy a pasar los precios, lo voy a pasar acá, mira. ¿Cómo se llama este eje? ¿Este es? ¿Y este eje de acá? ¿Ya? Sí. Matemática, matemática, matemática. Mira, ¿qué pasa con los negros? Voy a pasar esto, mira. El sol de acá, entre soles, treinta, cuarenta y cuarenta soles. Y aquí voy a pasar esto. ¿Qué pasa con los negros? Vamos a poner dos paracien productos que uno no lo puede encontrar, ¿no? Tienes placeras, cuarenta y cuarenta, veinte pantalones, un pantalón. Bueno. Bueno. Tienes placeras, ¿no? Lo que pasa con los precios? ¿Es un pantalón? ¿De qué pasa con los precios? ¿Es un pantalón? ¿Disparte? Cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta. Cuarenta y cuarenta y cuarenta, cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta. Mucho. Se vean sal, ¿está? Sigue subiendo el precio, sigue distribuyendo la cantidad de compradores. Más caro, menos 20. Muy caro, poquita 20. Vas a juntar estos puntos. Vamos a juntarlo porque va a aparecer ya la curva de la... Se llama la curva de forma recta. Esa es la curva de la demanda. Es la curva de la demanda. Ahí puede ser el punto A. Ahí puede ser el punto A. A 40 soles, solamente compran 20 personas. Ese es el punto A. Punto B. La de los voluntarios a punto B. ¿Sí? Ahora. Esta es la pregunta que vamos a hacer. Explica esto. Explica esto. Entonces, lo primerito que debes hacer es decirte a dónde. ¿A qué parte? A la parte de... ¿A la línea vertical o la línea horizontal? ¿Cuál de las dos debe ser primero? ¿En la parte vertical o no? Acá debe ser primerito. Cuando va a dar regreso, debe ser de acá. ¿Cómo cae? Claro, por eso. Acá está la causa. Ahora. Este movimiento que está por acá, es la causa. El precio A ha bajado. Al bajar el precio, ahora sí. Ahora sí puedes explicar y decir que la cantidad de mandada disminuye o aumenta. Esa es la respuesta. ¿Ya? Pero primero hay un orden que va por acá y luego explica las consecuencias. Causa, consecuencias. ¿Qué es la tarea? Esto es lo que va a pedirse de la licenciada. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer, ya, la demanda. ¿Sí? Las necesidades demandadas. ¿Qué? 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 Inversa. ¿A qué? A los precios. Precios arrestados las más. ¿Tienes y cuándo? A ver anfípenos. ¿Cómo se puede hacer esto es algo? ¿Es una mágina? Tiene que haber un detallito que debes acordarte, ¿no? Creo, en realidad son una cantidad de factores, no se puede trabajarlo. Siempre y cuando... No hay clases, no hay esquemas, no hay gráficos, no hay gráficos. No hay gráficos, no hay gráficos. No hay gráficos, no hay gráficos. No hay gráficos. No hay gráficos en el mercado. Por ejemplo, al incrementar el precio de la mantequilla se incrementará la demanda de la margarina. La margarina es más saludable. ¿Es así? La mantequilla es más saludable. Ah, ya. Entonces, la margarina es el bien inferior. Es más grande, ¿no? No hay gráficos en el mercado. No hay gráficos en el mercado. Entonces, ya no dejan de consumir. Cuando se va a la derecha, todos consumimos más. Por ejemplo, en verano, todos consumimos helados, los más baratos y los más caros. ¿Ya? Ese es el desplazamiento de toda la demanda. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, una de las razones... Están diciendo que la gente está dejando de ir al cine, ¿no? Porque va al cine por aquí. Están teniendo otra opción, ¿no? La letra B. En este gráfico, la caída del precio 5 a 3 ha generado... Muy bien. Letra C. La letra A estaba tratando de falarnos, ¿no? Pero la letra A, ya sabemos, la demanda es total. Ahí solamente es una cantidad. La A o la B. Nada más. Letra C. ¿De acuerdo a la ley de la demanda? Sí. La... Sí. La letra C. La cantidad demandada, María, en relación inversa con el precio. Letra C. Correcto. Siete. Los puntos en la truja de la demanda representan... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cantidades demandadas. Cantidades demandadas. Cantidades demandadas. Ocho. En el supuesto que el gobierno, mientras un control de precios, estableciera un precio de un sol. Cuando el precio del mercado es de dos soles. A ver si se intervía un... O sea, está abarcando las cosas, ¿no? Cuanto abarcan las cosas, hay aumento de demanda. Está más barato por decisión del gobierno. Letra C. Todos. Todos. Tienen un contrato, ¿no? En el mes de julio, algunas familias reciben gratificaciones. Es decir, se incrementa el ingreso de las familias. En una situación de equilibrio, me explica una... Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En la década C. Correcto. La Cámara de Comercio de Lima, con su informe virtual que estuvo en el 2016, pronostica el aumento de la demanda de productos electrónicos para el siguiente mes. Para que el pronóstico económico se realice, se complice que... ... ... ... Esta pregunta es en el contexto de Navidad, ¿no? En Navidad, la gente... Muchos, ¿qué van a recibir? Un pago especial, ¿no? Que es un aguinaldo. El aguinaldo es un salario más. Es lo que deberían pagar a todos, ¿ya? En la letra D. La letra D. La letra D. El gerente general de una empresa de pantalones de implementar la cantidad de matadas de pantalones durante el 2020. Al preguntarse a sus profesores de mercado cómo se debe proceder, todos están de acuerdo que, según la ley del MATLAB, para implementar la cantidad de matadas, se debería... Muy bien, muy bien, así es. Muy bien. El precio lo es todo, ¿no? Ahí es donde la gente ya... ...de esa manera. Jorge está realizando un trabajo de investigación sobre la teoría de la demanda para culminar con éxito el curso de economía. Se le consulta a Pedro, que he llegado a la conclusión que la teoría de la demanda para estudiar. Correcto. Muy bien. Es la letra D. El comportamiento racional del consumidor. Cuando compra más, cuando compra menos, ¿no? ¿Cómo actuaremos? Exactamente. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿No? ¿Alguna verdad? ¿ע 94 de la pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No es la verdad. ¿Alguna pregunta?